hola 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 ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿muy bien? ¿muy bien? ¿todo bien? ¿todo bien? excelente bien ok guys so el día de hoy eh traigo un anuncio para ustedes good evening teacher hello good evening ya se lo puede decir pero después de la asistencia de una actividad que tenemos a ver a ver primero que nada ok bien bienvenidos y bienvenidas a esta que es su third class of your second week tercera clase de la segunda semana en now we're gonna be practicing vamos a estar practicando algunas cosas vamos a ver un poco de vocabulario que nos hace falta ver un poquito eso pero también vamos a revisar todas aquellas cosas que hemos tenido problemas en la plataforma como que alguien haya tenido cierto problema y me dice mire pero yo en tal ejercicio si ya le intenté todas y de verdad todas verdad y no me da entonces puede ser que sea un problema la plataforma pero si no y vamos a ir revisando eso también quiero hacer un repaso de la plataforma y también unos nuevos temas que traigo que son con respecto a jobs vamos a hablar de sus trabajos vamos a hablar de que hace en su trabajo si usted trabaja si no trabaja pues que va a hacer cuando ya trabaja o en que un trabajo que ha tenido pues vamos a hablar un poco de eso pero antes de iniciar con esos temas quiero pasar a asistencia ok so voy vamos a pasar aquí déjenme buscar su lista pero primero que nada en lo que estoy haciendo esto como ya les expliqué que vamos a repasar un poco lo que hayan tenido problemas quiero que me escriban aquí en el chat en qué ejercicios han tenido problemas para ver si lo podemos revisar todos juntos y ver cuál es lo cuál es el problema que está pasando yo voy a entrar en la plataforma desde aquí desde la computadora y vamos a hacer los ejercicios juntos de donde habíamos tenido algún problema ok si hay un problema escríbanme ahí al chat en qué ejercicio en qué número de ejercicios que hemos tenido el problema para poder arreglar eso un segundo este es su lista si alguien me mandó el número de DUI perdón me mandó una foto de su DUI ya le corrigieron ahí lo de la lista creo que no sé si en este grupo pero en este grupo creo que no hay si usted tiene un problema con su nombre dice teacher así no se pronuncia mi nombre o así no así no está escrito mi nombre entonces me lo dice para nosotros modificar eso en la lista pero por el momento voy el ejercicio final sí Roberto vamos a ver eso también me lo he dicho ayer bien gracias los demás también manden ahí verdad sí ha habido un problema bien vamos con la lista Adrián Ernesto Weiler Cuellar I'm here teacher excelente siguiente persona es Christopher Giovanni Vides Orellana no vamos con Claudia Patricia Rivas Rivera present teacher present teacher bien vamos con Emanuel Fernando Torres Juárez no Evelyn Carolina Saracaya Viles present teacher ok voy con Evelyn Johanna Gómez Flores present teacher ahí está Evelyn Mariela Romero Guzmán present bien Germán Mejía Hernández no Gerson Rubén Pérez Márquez no Gerson Rubén Pérez Márquez tampoco Ismael Eliseo Portillo de León I'm here teacher bien Jorge Alberto Julio Enríquez present teacher bien Juan Carlos Estrada le veo pero no lo escucho present ok bien siguiente es María René Sarazar Gil present bien María Mirian 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 Yvonne Cabezas Miranda present teacher bien Roberto Antonio Morales Hernández present no la escuché present ahí estamos bien Roberto Carlos Betancourt I'm here teacher Sara Elizabeth Hernández present Silvia Michelle Rodríguez Martínez present teacher Judith del Carmen Hernández Larios present teacher Brandy Natalie Salazar Guadron Jacqueline Araceli Spineda Canales I'm here teacher I'm here teacher Jocelyn Madayi Flores Coca I'm here teacher Andrea Michelle Argueta García no está Andrea ok Gabriela Beatriz Ramírez Díaz no está Gabriela ok Oscar Salvador Arias Palacios present teacher Ana Cristina Cabrera Escalón present no ahí está la veo pero no la escucho I'm here ahí está bien bien vamos con Yesenia Carolina Lemos Hernández present Katherine Yesenia Acevedo Ayala present Mario Enrique Quintanilla Ruiz present teacher present teacher y por último tenemos a Thalía Verónica Benítez Estrada present teacher bien ok alguien se conectó después de que pase asistencia antes de que pase después de que pase su nombre su nombre perdón ay que me pasa hoy después de que pase su nombre alguien se conectó yes or no todo bien bien correcto vamos aquí entonces ok guys so nadie tiene dudas en la plataforma hasta el momento por lo que puedo ver solo Roberto tiene una pregunta entonces vamos a pasar en esa pregunta déjeme déjeme compartir mi pantalla para que pueda me dice que es ejercicio final parte del list seríamos en el 5 en el 5 en la sección 5 exacto ok ahorita lo busco en un momentito en el listening en el listening voy a compartirles el sonido a ver si lo agarra con sonido de pantalla ok dice listening instructions listen to 4 people describe their homes number the pictures from 1 to 4 type the numbers in letters do not need a capital letter or a period que parte es donde tenemos problemas Roberto lo que pasa es que escribo los escribo los números abajo de cada de cada imagen y no los acepta o sea siempre me dice que todo está incorrecto entonces en el orden la respuesta si la sé es la primera pero me escribe los números con letras 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 exacto letras y me aparece o sea siempre me las marca mal ok vamos a revisarlo entonces tenemos un momento es en el final exam ah no me paró no me fui dame un segundo por ejemplo vamos a escuchar el primero vamos a escuchar el primero page 45 exercise 4 se escucha yes 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 it has just one room listen to 4 people describe their homes number the pictures from 1 to 4 1 1 my family lives on the first floor of a house another family lives on the second floor the people on the second floor are nice but they're not very quiet 2 my apartment is very small it has ok con eso sabemos que eh la number one sería como esta verdad la 4 yeah exacto exacto esa es number one ok vamos a ver ok bien ok terminemos de escuchar para ver si si el problema es otro pero voy a terminar de escuchar todo el audio vamos a escucharlo desde el inicio vamos a escucharlo y a partir del enero la misma ya está es que pues no son 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 Ya entendí cuál es el problema, Roberto. Y el problema no está en algo que usted esté realizando mal, sino que las respuestas están ordenadas de manera equivocada, ¿ok? Entonces voy a mandar esto a supervisión con los que están encargados de la plataforma para que actualicen esto, porque aquí sí tendría que ser como One. Este tendría que ser el apartamento pequeño, ¿verdad? Que el mismo sofá sirve de cama. Esta sería la cuatro, pero lo tiene al revés. Por ejemplo, si yo pongo Two aquí, sí le va a dar correcto, ¿ve? Entonces es el orden el que está malo. Ok, entonces voy... A ver, antes de que se me olvide. Siempre, siempre díganme cosas así, porque a veces sí es problema de nosotros que no estamos escuchando algo bien, es problema que esto, esto y lo otro. Pero en este momento sí es una situación que no es culpa de ustedes, sino que fue problema de la plataforma. Entonces, gracias por comunicarlo. Voy a pasarlo a inglés corporativo y vamos a hablar de eso un poco, ¿ok? So, thank you, Roberto. Mañana le tengo una solución para eso y ya mañana, supongo que cuando arreglen la plataforma, usted va a poder poner las respuestas donde corresponden. ¿Me está? Sí. Ana. A mí, a mí me he pasado, yo voy un poco rezagada, pero en el ejercicio... Ana, le voy a pedir... Ana, escríbame lo que me está diciendo, escríbamelo aquí en el chat, porque su audio sí se escucha, pero el internet está como lento, porque sí se le escuchaba con bastante interferencia, aunque no sé, intente ahora, ahorita sí le escucho bien. Es el 3.2. Al final, a mí me aparece en error y la pregunta es... Aparece dos veces la pregunta de cuál es el trabajo de ella. Entonces, y según la lámina, está el vendedor de la tienda, el guardia de seguridad y la cajera. Entonces, obviamente una respuesta es en femenino y las otras son en masculino, pero están dos preguntas en femenino. Entonces, si yo repito, she is a cashier, me sale negativo, porque me sale, perdón, error, porque la anterior pregunta, what's her job? Entonces, y la última, la 16, también pregunta, what's her job? Entonces, y deberías decir... Pero es que ahí está hablando de dos personas que son mujeres. Exacto, pero en la lámina que me aparece para poner la respuesta, solo aparece el vendedor, el guardia de seguridad y la cajera, o sea, una mujer. Pero el guardia de seguridad es mujer, según lo que estoy viendo yo aquí. Sí, es verdad. Sí, es cierto. Ajá. Sorry. Pero igual, pero teacher, antes de yo poner este error ahorita, de no haberme fijado que la mujer, lo había respondido con... Ah, ya sé cuál fue el error. No. Olvídelo. Olvídelo ya. El error era de que no había visto. Sorry. No hay problema, porque yo puedo ver aquí por su pelo que es una mujer, ¿verdad? Entonces, como se está refiriendo ahí, what's her job? Yo diría she's a security guard, ¿verdad? But that's okay. No, no se preocupe. Si hubo problema ahí, no se preocupe, que para eso estamos, para ir aprendiendo poco a poco. Y a veces no nos fijamos. Es una cosita pequeñita en la que no nos fijamos. No sé si con ustedes estuve corrigiendo unos errores ayer. Una persona que me comentó que, mire, teacher, y aquí no puedo solucionar esto y lo otro. Y el único error que había, no sé si fue con ustedes, era que habían dado doble espacio en la respuesta. Entonces, ustedes saben que la plataforma es como una máquina, bueno, es una máquina, es algo que no tiene, es una inteligencia virtual. Esto es una inteligencia virtual. Entonces, no tiene nuestra inteligencia de decir, ah, me quiso escribir esto, aunque le dio doble espacio, yo entiendo lo que quiso decir. La máquina es como, dio doble espacio, ¿qué significa esto? Esto es equivocado, esto no tiene sentido, dice la inteligencia virtual, la plataforma. Entonces, lo pone incorrecto, ¿verdad? Es como ya una respuesta predeterminada que hay que tener mucho cuidado en cómo lo escribimos. A veces puede ser un punto. Yo por eso a veces les digo, intenten con mayúsculas, con puntos, si ya intentaron todo, entonces me dicen así, como Roberto, que era así, ¿verdad? ¿Problema de la plataforma? Porque puede pasar muchas veces que sea problema de la plataforma. Ok, guys. So, vamos a iniciar. But this time, I want you to go to the breakout rooms. Vamos a ir a los breakout rooms. Por primera vez vamos a abrir así con breakout rooms. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ir a hablar de nuestros trabajos. Ok, antes de hablar de nuestro, de cómo se dicen trabajos. No sé si todas las personas aquí trabajan. Si usted no trabaja y dice, no, pero cómo le puedo decir de mi trabajo si yo no trabajo, ¿verdad? Ok, entonces hablemos de algo que nos gustaría hacer o algo que ya hemos trabajado de eso. Ok, pensemos y usemos la imaginación en ese caso, porque es el tema del día de hoy, like, jobs and occupations. So, lo único que quiero que vayan es, van a hacer esto, miren. Voy a compartir para que puedan ver. Van a hacer estas preguntas. What is your job? Ok, ¿cuál es tu trabajo? La primera pregunta que van a hacer. What do you do in your job? ¿Qué haces en tu trabajo? Y la tercera pregunta que van a hacer es, do you? Porque eso puede ser. Porque en El Salvador a veces tenemos la oportunidad de trabajar de lo que nos gusta y a veces tenemos la oportunidad de trabajar de lo que haya para poder comer, ¿verdad? Do you like your job? Esa va a ser la tercera pregunta. ¿Te gusta tu trabajo? Ok. Y van a tener la oportunidad de preguntarle a un compañero, ese compañero, ya saben, ¿verdad? Le pregunta a otro y ese otro a otro y así sucesivamente. Primero, hi, how are you? No, no digan, what is your job? Y ya vamos a... Tajantemente a lo que vamos, ¿no? Hi, how are you? Hi, I'm good and everything, blah, blah, blah. What is your job? Y si no se sabe su trabajo en inglés, simplemente dígalo en español y a ver si un compañero le ayuda a cómo se dice en inglés. Y ya vamos a volver aquí porque traigo el vocabulario. Tal vez lo encuentre en las imágenes de vocabulario que traigo. Pero esto solo es para ver su conocimiento previo sobre este tema. Para ver si usted tiene la información de cómo se dice esto. Ay, dijo usted un día, estoy curiosa. Voy a ver cómo se dice mi trabajo en inglés y lo voy a buscar, ¿verdad? Espero que sea una de las cosas primeras que hayan buscado del inglés. Yo cuando estaba pequeña, lo primero que busqué era cómo se decía mi nombre en inglés. Y según yo, mi nombre en inglés se iba a decir así como todas las letras deletreadas. Ese iba a ser mi nombre en inglés. Por ejemplo, la D-A... No, perdón, D-I. Y así, según yo, mi nombre iba a ser D-I-A-N-A. Y así iba a ser mi nombre, según yo. Pero eso es uno pequeño, ¿verdad? Entonces espero que esto sea uno de los temas que ustedes hayan buscado. D-I-A-N-A. Ok, comprendo. Vamos, voy a mandarles a los break-up rooms. Ya saben lo que van a hacer. Van a tomar chances, así como opportunities to ask. Y la persona que preguntó, le pregunta a otro. El que ya le preguntaron, le pregunta a otro. Y así sucesivamente. Y el último le va a preguntar al que hizo las preguntas primero, para que también tenga la oportunidad de responder. ¿Dudas? ¿No? Bien. Vamos. Ahí están los break-up rooms. Gracias. 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 Ok, nos incorporamos. ¿Se llegaron las invitaciones o ha habido un problema? Yo estoy conectada de dos dispositivos. Ah, entonces no se conecta. Ya me conecté en una. Ah, ok, perfecto. Evelyn Joana, ¿le llegó la invitación o qué pasó? Evelyn Joana, ¿le llegó la invitación o qué pasó? ¿Qué es tu trabajo? I work as a assistant engineer in a private company. ¿Asistente de ingeniería o algo? No. I don't know. Ingeniería del sistema. Oh, I'm sorry. That's good. Evelyn. Evelyn. Hola, Gerson. Hola, teacher. ¿Qué me le pasó? Acabo de salir del trabajo, teacher. Lo siento. Seguí corriendo. Mire, justo estamos hablando de eso, de los trabajos. Los compañeros están haciendo unas preguntas con respecto al trabajo que tiene cada quien. Estas preguntas son las que van a hacer. Mire, se las voy a compartir. Uy, ya se borraron. Las preguntas solamente es como le están preguntando cuál es su trabajo, qué hace usted en su trabajo y si le gusta su trabajo. Solo esas preguntas están haciendo. Lo voy a incorporar en un grupo. Si usted puede participar y no puede participar, simplemente escuche lo que están haciendo para que se familiarice con la actividad. ¿Ok? Ok. Perfecto, teacher. Gracias. Bien. Social media. No sé realmente cómo seguir. You said, how do you say, this chair? Yeah. No, no, just a plan. How do you say, manejar redes sociales in English? Ah, that is a social media, social media manager. Okay, that is a social media manager. Yes. Social, social media manager. Social media manager. Social media manager. Okay. Thanks. Do you like your job? Yes, I like. Juan Carlos. Ahora le pregunto yo a Juan Carlos si quiere. Andale. What is... Sara o yo? No, usted. Yo, no, yo sí. Yo fui profesor. Trabajé como 12 años como profesor. Sigo trabajando pero en la universidad, pero después me dediqué más a proyectos de educación. Estaba trabajando así con organismos internacionales, ¿verdad? Haciendo proyectos educativos, evaluando proyectos. Eso es lo que, lo que hago. Generalmente me toca que escribir mucho, hacer informes, investigaciones. Eso es lo que mayormente me toca que hacer. Ajá, que yo juraba que era como profesor o algo así. Ajá, sí, de hecho, yo enseñé lenguaje. Soy profesor de lenguaje. Cuando trabajé en media, en eso trabajé. Oh. Vas. Rice. Detergente, cosas así. Oh, great. Yes. Great. Do you like your job, Miriam? Yes. I like my job, my job, but I would like working in a call center. It's my, my, my sleep. My dream. My dream. My dream. My dream. Yes. Is it really? Trabajar en un call center es su sueño? Yes, teacher. Wow. I would, I would like, I speak English full, full English. Yeah, yeah, I, I wanted to learn English as, as well, yo también quería aprender inglés, but to work in a call center, si de verdad le gusta, le va a agarrar ese ritmito. Ah, yes, teacher. Yeah, it's difficult, it gets ugly, se pone fea la cosa. Yes, teacher. Yeah. It's difficult, but, but I, 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 que, debo? Debo? Ajá, debo, 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 o sea, debo esforzarme. Oh, I must, I must make an effort. Yeah, yes, teacher. Make an effort. Yeah, very good. Okay, thank you, sigan platicando ahí. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. You finish? Yeah. Yes. Okay, did Herson had a chance, have a chance to practice? Herson, ¿tuvo el chance de practicar o no? Yes. Yes. Yes? Okay, excellent. Good job. Departamento Santa Ana. Johanna. Hola. ¿Qué me le pasó? Lo que sucede es que venía manejando, venía del trabajo, entonces cuando solo me estacioné al parqueo y ahorita voy ingresando a mi casa. Ah, okay, 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 no hay problema, no hay problema, bien. Hello. Hello. Welcome back, bienvenidos de nuevo. Vamos a tomar una captura cuando todos se vuelvan a unir. Ay, tengo una persona que no tiene el nombre completo. Okay, guys, revisen eso siempre que tengan sus nombres completos, según tú y por favor. So, while I was going through the breakout rooms, I must say, debo decirles que, I was really impressed with some people like speaking in English and they were doing like a really good job and making a really good effort. Se hacía bastante esfuerzo por hablar inglés y sí se entendía bastante, so that makes me proud. Me, 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 me enorgullece eso. No porque yo es que los haga hablar inglés porque nada que tengo que ver en ese proceso son ustedes. But yeah, me, me hace sentir bien de que ustedes busquen hablar en inglés. Because that's what we do when we go into the breakout rooms. Eso hago yo cuando vamos al breakout room. Why? Because when I'm here with you guys, cuando estoy aquí con todos y todas ustedes, I have a chance to speak. Es mi turno de hablar. So, it's my turn. Y tal vez alguno, alguna, sí, verdad, esporádicamente. But when you go into the breakout rooms, tienen la oportunidad de hablar porque son menos personas, pueden interactuar entre ustedes. Ya no soy yo, sino que son ustedes, right? So, es por eso la importancia de esas breakout rooms. Y siempre felicitar a quienes intentaron hablar en inglés en esas breakout rooms y motivarles a que lo sigan haciendo, ¿verdad? So, thank you very much. Por ejemplo, en el grupo donde estaba Ismael Eliseo, escuché inglés. Miriam, muy bien el inglés ahí también. Con, creo que era Adrián que estaba y también con, 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 con Rodríguez Martínez. Aquí no me parece su nombre, espéreme. But yeah, yeah, she was with her. A ver, a ver, déjeme ver su nombre. Es que como tiene el apellido primero, eso me, me confunde. ¿Cuál es su nombre? Silvia Michelle Rodríguez. Ah, Silvia Michelle, con ella. Ahí estaba platicando, ella es mucho el inglés. So, felicidades y de motivo a que lo sigan haciendo. Because that's the main point here. Principal. Okay, guys, so now we're going to learn a little bit about those professions, those activities. But first, first things first, primero lo primero, and this is it. I'm going to share my screen so you can do this. Okay, la ven en pantalla completa o la ven reducida? Pequeña? Reducida. Okay, 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 thank you very much. Ahora sí completa? Yeah. Full screen, very good, thank you very much. So, now, right now we're going to do this and you're going to help me with the date for today. And the date is going to read it. Vamos a ver quién le veo ganas de leer la fecha. A quien le vea la mano arriba le digo. Sara, Kaya Avilés. Tenía la mano hacia arriba, entonces yo creo que estaba a punto de levantarla para decir la fecha. Así que ayúdeme. Al leer la fecha me va a ayudar. Wednesday, February. Ahí sí tengo dudas, en cómo se pronuncia el 3rd. 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 2021, creo que. Okay, yes, thank you very much. Okay, sí, it's Wednesday, February 3rd. Recuerden que estos son números, ¿qué? A ver si alguien recuerda que son números estos. Ordinales. Ordinal numbers. No son como los cardinals, ¿verdad? Los cardinales van 1, 2, 3, 4. Pero en este caso va primero, segundo y tercero. First, second and third. Por eso la vibración third. Porque esto realmente en palabras se escribe así con letras. Uy, uy, uy. Y esa última, RD, es lo que se agrega al final del número, ¿verdad? Yo creo que se explicó eso en el primer módulo. Pero siempre se nos puede escapar. Siempre se va a escapar. Okay, so the topic that we have, section 2, dice aquí, ya no estamos en section 2, estamos en section 3. So 3.1 is Jeff's vocabulary and activities, ¿okay? Es lo que vamos a aprender. Aunque vamos a hacer una lectura que está acá de la section 2, pero lo vamos a hacer después. So we have here some professions. These are some professions because, yes, dígame. En las fechas, en inglés, ¿hasta qué día se usan los ordinales? Porque en español solo usamos primero, después decimos 2, 3, 4, 5, 6. En inglés, ¿hasta qué número deberíamos de usar ordinales? Todos los números. Todos. 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 Por eso todos los demás llevan TH al final como de 14th of July, de 17th of July. Y solamente dicen eso, 17th. Ese es el único que se le va a agregar ese. Pero sí, muy buena pregunta esa. Thank you very much for asking. So I'm going to share here. We have some professions, guys. And these are just some professions because there are many, many professions. Muchas. Probablemente la de ustedes no va a estar aquí y vamos a ver cómo se dice también. So vamos a empezar con las que tengo acá. Yo las voy a decir, las voy a decir una vez. Y luego voy a pedirle a algunas personas que me ayuden a leerlas para ver si entonces ustedes también entendieron la pronunciación. So I'm going to, wait a minute, aquí este punterito. Yes. Okay, so I'm going to say the profession, I'm going to pronounce it, then you can practice at your house, in your home. Ustedes pueden practicarlo en su casa y con el micrófono apagado no hay problema, lo repiten. Al azar voy a elegir a dos personas que me van a ayudar, a dos o tres o cuatro personas que me van a ayudar a leer estas profesiones después. Inicio. Surgeon. Surgeon. Nurse. Nurse. Doctor. Doctor. Recordarles que en inglés casi no existen estas cosas de los géneros. ¿Ok? Como doctor, doctora. Enfermero, enfermera. En inglés es una palabra neutral. A excepción de algunos como lo son este de businessman. Waiter. Que el femenino sería waitress. Y algunos otros, solo recalcar eso. Y aquí, por ejemplo, se dice businessman. El de mujer, ¿cómo creen que sería? Businesswoman. Businesswoman. Yes. Businesswoman. Correcto. Simplemente cambia eso. Businesswoman. Businesswoman. Painter. Detective. Detective. Chef. Waiter. No está el femenino, pero el femenino es waitress. Waitress. Bartender. Pilot. Flight attendant. Teacher. That's my job. Astronaut. Architect. Handyman. Construction worker. Bellhop. Police officer. Boxer. Mailman. Mailman. Lo voy a repetir una vez más. Si su profesión no aparece aquí, escríbala en el chat y vamos a investigar ahí todos juntos cómo se dice su profesión en inglés. Si sabe porque usted ya lo investigó, perfecto, lo dice a la hora aquí, ¿verdad? So, surgeon, nurse, doctor, businessman, or businesswoman, secretary, painter, detective, chef, waiter, para mujer, waitress, bartender, pilot, flight attendant, teacher, astronaut, architect, handyman, construction worker, bellhop, police officer, boxer, mailman, ¿ok? Me va a ayudar Jocelyn Medai. Después de Jocelyn Medai, me va a ayudar Ismael. Luego me va a ayudar Miriam. Tenemos Jocelyn Medai, Valer Estos, Ismael Estos y Miriam Estos. Vamos. Medai, Jocelyn Medai. Medai. Surgent, nurse, doctor, businessman, secretary, painter, and detective. Muy buena pronunciación. Vamos con Ismael. Chef, waiter, bartender, pilot, flight attendant, teacher, astronaut. Bien, solo en este sería fly attendant, attendant. Fly attendant. Ahí está, muy bien. Fly attendant. Vamos, Miriam. Ok, architect, handyman, construction worker, bellhop, police officer, boxer, mailman. Ok, aquí solo decimos construction worker, construction worker. Ok, teacher. Ok, very good. So, guys, vamos a ver aquí, me dicen sus profesiones, no pueden decirla. Asistente administrativo, secretary. That is an asistente administrativo, es un secretary. It's the same thing. Ok, so vamos con... Y dígame. ¿Cómo se dice una persona que trabaja en marketing? En mercadeo. ¿En qué? ¿Trabaja en qué, me dice? Perdón, se, 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 lo escuché cortado. Mercadeo, digo. Mercadeo, dijo. Marketing. ¿Pero en qué parte del mercadeo? Porque hay, uf, pueden haber tantos trabajos en mercadeo. Sería, es que sería en general, porque, o sea, está el puesto tal cual, asistente de mercadeo o mercadólogo, tal cual. Entonces, eso tengo la duda. You can say marketing assistant, ok, o marketing manager, si es usted el encargado del marketing manager. Porque también estábamos hablando en otras, me preguntaron, ¿cómo puedo decir, cómo era el que me decían, guys? Como el encargado de las redes sociales, ¿verdad? Me decían. Y ese es social media manager. Eso es social media manager. Entonces, depende del cargo ahí. Puede decir marketing assistant, marketing manager, social media manager y todos esos. Ahí el que más le convenga, ¿verdad? El que más puede ser para usted. Abogada, esa se dice lawyer. Se escribe lauger y mucha gente lo va a decir así, lauger, pero se dice lawyer, lawyer. Ok, lawyer. Bien. ¿Los demás saben cómo se dicen sus profesiones? ¿Todos sabemos su profesión? Yes, teacher. Ok, excelente. Bibliotecaria. Oh, ese me gusta. Ok. Este es el que me decían, de la, de la, de lawyer, que les decía que se escribe lawyer, pero se pronuncia lawyer. Ahora voy con el que me dijo bibliotecaria, me dijeron, ¿verdad? Ese es bien fácil porque se parece mucho a algo en español. Como libro, pero va así, mire. Librarian. 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 Ok. Submercant. Med student. Med student. Med. Como medicina, med student. Quality inspiration. Inspector. Quality inspector. Ese es de inspector de calidad. Quality inspector. Quality. Quality es calidad. Comerciante, mercantía. Biomedical engineer. Primero es biomedical y luego engineer. Ramírez ahí, Gabriela Ramírez me está escribiendo en la pantalla. Gracias ahí por los dibujitos. Ok, vamos a pasar a esta actividad entonces, ya que todos saben cómo es su profesión. Vamos a ir. Perdón. No hay problema. Vamos a ir y vamos a decir aquí. Pensé que fuera para mí. No, no, no. Lo vemos todos. Definitivamente lo vemos todos. Ok. Excuse me, please. Diga, Dira. Excuse me a moment, please. ¿Qué es la pronunciación? ¿Qué es la pronunciación? ¿Merchant? ¿Merchant? Merchant. 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 No se pronuncia la ch así como nosotros en inglés. En español. Merchant. No. Yeah. Merchant. Merchant. Yeah. Ok. Thank you. En ese caso, cuando va en medio. Ok. Very good. So, let's go, guys. Vamos a hacer la actividad. Y va a ser así porque los quiero escuchar a todos. Porque los escuché en los breakout rooms hablando español. So, lo que vamos a hacer es ahorita esto. Hi. My name is Diana Sayas. And my job is. O I am. Puede ser my job is. O I am. I am a teacher. Eso es todo lo que van a hacer. My name is Diana Sayas. And I am a teacher. O my job is this. Este es mi trabajo. Ok. So, let's go. Vamos a ir aquí en un orden. Pero primero les voy a tomar una captura. Porque los veo así todos bien dispuestos a una captura. Así que a la one, a la two, a la one, two, three. Ahí está. Bien, bien, bien. Ah, qué inteligente. La primera captura no la guardé. Pero bueno. Pero bueno. Ok. Vamos a iniciar con la primera persona que aparece aquí. Silvia Michelle Rodríguez Martínez. Hola. I am Silvia Michelle Rodríguez Martínez. My job is. Bueno. I am. Dentist's students. Future jobs is. Dentist. Ok. Very good. Very good. Excellent. Mire. Y aprendiendo inglés, solo para motivarle. Aprendiendo inglés, si se va y saca una validación en Estados Unidos. Los dentistas en the United States viven, viven como, no le puedo explicar. Ya. So, mucha motivación para aprender inglés. Vamos con Adrián Ernesto Weiler Cuellar. Good evening all. My name is Adrián. My job is secretary assistant. Ok. Ok. So, like, you work where? Where do you work? It's temporality. Oh, ok. It's like a temporal job. Ok. Ok. Very good. Very good. Thank you very much, Adrián. Vamos con. Ana Cristina Cabrera de Palma dice aquí. Ana Cristina, si a usted le aparece el nombre diferente como yo lo tengo, mándeme la captura de su DUI, de la foto de su DUI para poderlo cambiar, por favor. No, está bien. Ah, ok. It's ok. 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 Good evening, everyone. My name is Ana Cristina Cabrera de Palma. Como en el DUI. I am a lawyer. Ok, you are a lawyer. Very good. Excellent. Thank you very much. Vamos con Benitez Estrada Talia Veronica. Hello. My name is Talia Benitez. My job is a lawyer. Lawyer. Excellent. Thank you very much, Talia. Vamos ahora con Claudia Patricia Rivas Rivera. Hello. My name is Claudia Patricia Rivas Rivera. I live in Santana. I work a police officer, police officer, police officer in Santana, sí. You're a police officer? Yes. Yes. Wow. 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 Yeah. Nunca había tenido un alumno que fuera police officer. Ok. Very impressive. Muy impresionante. O sea, que siempre esté a salvo. Ok. Very good. Thank you. And thank you. Gracias por su trabajo. Thank you for your job. Ok. Vamos ahora con Gabriela Beatriz Ramírez Díaz. No, perdón, perdón, perdón. Después va Gabriela. Vamos con Evelyn Joana. Hello. My name is Joana Gomez. I am a biomedical engineer. And my job is teacher. Oh, right now you're a teacher. Very good. Excellent. Mire, su profesión es esta, pero su trabajo actual es ese. Ok. Excelente. Vamos con Gabriela Beatriz Ramírez Díaz. Hello. My name is Beatriz. I am a student. You're a student. And what are you studying? En la universidad. ¿En qué estudio? Yeah. No sé cómo decirlo en inglés, así que lo voy a decir en español. Ok. Estudio siempre de la educación. So you're going to be a teacher? Yes. So I'm going to be a teacher. Ok. As a teacher. She's going to work as a teacher. Thank you very much. Ok. Bien. Buena profesión. Vamos con Gerson Rubén Pérez. Márquez. I forgot it. How do you say técnico en sanitización? Perdón. Su audio se cortó. Sanitización es lo único que escuché. Yes. Técnico en sanitización. Técnico en sanitización. Primera vez en mi vida que tengo que decir técnico en sanitización en inglés. Permítame. Sí, es que no sé. Igual creo que es algo. Sí. Aquí se llama el cuento, ¿no? No es muy común. I don't know. It says. I don't know. Tecnician. Ah, no, guys. That's a difficult one. Sanitización. Sanitización. Tecnician. Ya vamos a ver. No se dejen llevar por lo que diga Google Traductor. Jamás en la vida. Van a decir cosas que no quieren decir. Se los digo porque he visto cosas que traducen ahí y no. Sanitización. Ya, it can be sanitizing. Sanitizing technician, I will say. Sanitizing technician. Okay. You can say I'm a sanitizing technician. Okay. And my name is Herson and my job is sanitation technician. Where do you work, Herson? I work in the hospital. Wow. Voy cada vez más impresionada aquí con los trabajos que van saliendo. Well, so. Wow, wow. Yeah. No sé qué decirle. Gracias por su trabajo también. And I hope you're safe. Espero que siempre esté a salvo. Okay. Very good. Thank you very much, Herson. Miren, qué interesante. Me gusta esta actividad. Estar reconociendo estas cosas. Vamos con la siguiente persona. ¿Qué va a pasar? Que es Ismael Eliseo Portillo de León. Hi. Good evening, everybody. My name is Ismael Portillo. I am social media manager. Oh, so yours. Okay. Excellent. Very good. Thank you very much, Ismael. Okay. Este trabajo ahorita importante. Jorge Alberto Julio Enríquez. Hi. Good evening, everybody. Okay. My name is Jorge Jule. I am studying marketing. This is my last year. And my job is a salesman. So you're a salesman. Okay. Thank you very much. Bueno, tiene mucho que ver con su trabajo eso. La profesión marketing and salesman. Okay. Very good. So vamos con Jocelyn Madayi Flores Coca. Hi. Good evening. Good evening. My name is Jocelyn Madayi Flores Coca. And I studied system engineering. I am in my last year. So you're going to be like an IT worker. Yo creo que ese se va a hacer su trabajo. IT worker. Los que trabajan con las tecnologías en las empresas. Yes. IT worker. Very good. So let's go with Juan Carlos Estrada. Hi, everyone. My name is Juan Carlos Estrada. I studied English and electrician. I see and so a future job for electrician. Electrician. Okay. So you're an electrician. Okay. Very good. Thank you very much. Vamos con Judith del Carmen Hernandez. Hi. My name is Judith Hernandez. I am an IT worker, too. Oh, you're an IT worker. Excellent. Thank you very much, Judith. Catherine Acevedo. De nombre completo. Catherine Acevedo. Hello. My name is Catherine Yesenia Acevedo. My job is a quality inspector. Quality inspector. Okay. Thank you very much. Vamos con Maria Renee Salazar-Gil, que creo que estaba trabajando. No sé si. Ahí está. Ahí está. Hello. 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 My name is Maria Renee Salazar. I am an industrial safety audit. Oh, okay. Very good. Where? Excuse me? Where? Where? Donde? Ah. In the ABX, El Salvador. Well, that's a new one for me. I've never heard of it. Nunca, nunca he escuchado de eso, pero su trabajo suena muy interesante. ABX. En la, en la ABX. Ajá. ABX. En la ABX. Yeah, I'm still lost. Yo todavía estoy perdida. Sí, en la zona franca. Correcto. Correcto. Oh. Sí. Okay, okay. Excellent. Very good. En la zona franca de San Bartolo. En la zona franca de por ahí. Pero bueno, qué bueno que ustedes sepan. Vamos con Miriam y Ivonne. Oh, bueno. Mire, va usted. Okay, good evening everyone. I don't, I don't for my work, but I have a store. I am a merchant. You're a merchant? So you're a business woman. Porque se trata de negocios, business woman. Ah, yes. Yes, teacher. Verdad? Okay, excellent. Vamos con Oscar Salvador Arias Palacios. My name is Oscar Salvador Arias Palacios. My name is physical education, sports, and recreation teacher. Recreation, recreation. Okay. Recreation. Okay, excellent. Siempre está fitness. Very good. Vamos con Roberto Antonio Morales. Hello, everyone. My job is MET student. And my job is neurosurgeon. Oh, okay. So you want to be a neurosurgeon? Yes. Okay. Tiene unas manos muy estables. Tiene que tener, ¿verdad? Okay, very good. Vamos con Roberto Carlos Betancourt. Hello, good evening. My name is Roberto Betancourt. I'm an educational consultant. Oh, okay. Interesting. Excellent. Thank you very much, Roberto. So vamos con Evelyn Mariela. Good evening. My name is Mariela Romero. I am a logistic engineer. And my job is international trade. Wow. Su trabajo me suena demasiado interesante a mí. O sea, me hubiera gustado trabajarte algo así. Excellent. Very good. Vamos con Jacqueline Aracelis. Sí, está ahí. Hello, good evening. Sí. My name is Jacqueline Aracelis. My job is the librarian and secretary. Okay. Okay. Very good. Vamos con, voy a apurarme un poquito porque necesito avanzar. Yesenia Carolina Lemus. Hello. Good evening. My name is Gisela Amos. My job is secretary. Secretary. Excellent. Good job. Thank you very much. Vamos con Sara Elisa Belloso. Good evening. My name is Sara Elisa Belloso Hernandez. And I would like to work as a teacher. Oh, you want to be a teacher. Excellent. Okay. Vamos con Evelyn Carolina Saracay Avilés. Hi. I am Evelyn Saracay. My job is medestudent. Okay. Excellent. Vamos con, eso va a ser una doctora, ¿verdad? Yesenia, bueno, Yesenia Carolina está dos veces. Creo que ya la llamé, ¿verdad? Sí, ¿verdad? La acabo de llamar, ¿no? Yes. Yes. Okay, so never mind. Guys, miren, me comió el tiempo definitivamente, pero sí quería escucharles eso y quería escucharles a ustedes hablar. Solo voy a pasar lista para quienes no estuvieron en la primera ronda. Okay, so si usted no estuvo o no le pase asistencia, dígame para poner la asistencia en este momento. Please. ¿O nadie se ha agregado después de la asistencia? Yo, teacher. ¿Gabriela Beatriz? Sí. Okay, ¿quién más? Herson, teacher. Okay, Herson. Y nadie más, ¿verdad? ¿Ahí estamos todos bien? Yes. Okay, me comió el tiempo, pero bueno, los estuve mencionando, entonces contemos eso como una asistencia. Supongamos que esa fue la segunda asistencia. Okay, guys, I'll see you tomorrow, because I have another chat. See you tomorrow. Bye-bye. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.